En toda el batería hace unos días, los medios de comunicación se encuentran a José Manuel Figueroa, le preguntan por Marie Claire, esta conductora venezolana muy alta, entonces él se molestó y nos encontramos a Marie Claire, le preguntamos, oye, ¿vas a regresar con Figueroa o no? Entonces, dice, son preguntas incómodas, o sea, total que no va a regresar. Marie Claire reaccionó ante las recientes declaraciones a su ex José Manuel Figueroa. El cantante mostró molestia al ser cuestionado sobre la posibilidad de retomar su relación con la conductora. Lo que pasa es que eso es como poco agradable, ¿no? Preguntar, va a ver recalentado, no va a ver recalentado. Es como una pregunta muy invasiva, podemos nosotros, entre nosotros, bueno, no sé, llevarla, traerla, joder con eso, pero hacer esa pregunta de manera directa me parece tumult. ¿Y ahora cómo es tu relación con él? ¿Sí se podría? Muy bien, muy bien. José Manuel es un tipazo, ustedes lo han conocido, yo siempre le deseo lo mejor, cada vez que voy a hablar de él, son puras cosas buenas y positivas para él, porque me dejó muchísimas enseñanzas y muchísimas cosas buenas. Y nada, eso es todo, niños. ¿Pero acaso está cerrada al amor? No, la verdad es que yo estoy muy tranquila, con mi corazón lleno de mucho trabajo, estamos aquí obstruyendo el paso, lleno de muchísimo trabajo y bien feliz, muchachos, ya me tengo que ir. O sea, sin amor. O qué caray. O con amor, sin quererlo decir. Yo digo que calladito, ¿no? Pues es que dijo... Sí, todo eso solito, está muy guapa. Pero yo creo que con Figueroa ya no regresa, yo creo. Pues es que ha sido un ir y venir, un devaneo, una montaña rusa, un ir y venir. Es que por eso, porque ellos habían dado ya por concluida la relación y de repente nuestra güerita regiomontana, Erika, 14 de febrero, se los encuentra ahí en un restaurante, dándose la reconciliación. Entonces... O la plática. La plática reconciliatoria, porque decía esta Erika González, que le mandamos un beso porque está de luna de miel, decía, yo no vi que se besuquearan, yo no vi que se besuquearan, pero sí estaban platicando en un 14 de febrero. Que yo digo, a ver, a ver, para platicar, hablemos de las cosas, en un 14 de febrero, ellos traían plan amoroso, que no se hagan. Es día del amor y la amistad, la amistad. Ay, ay, ay. Es el día... El 14 de febrero es el día del restaurantero, del hotel de paso, del chocolate y el de las flores. Cierto. Esa es la realidad. Y del pretexto, y del pretexto, porque los ex ahí... Ay, que vamos a vernos. Oye, aquí enfrente hay un... Un motelito. ¿El moradito? ¿El que está para allá? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? El de... O sea... 14 de febrero, fila de automóviles para entrar. Ni nos dejaban entrar aquí por la fila. Pero si está del otro lado. Ah, ay, me equivoqué. Me equivoqué. Oye...